Felipe Calderón anuncia que donará su pensión presidencial a niños con cáncer. Por fin abren tramo del eje metropolitano, te diremos de dónde a dónde es esta bondad. Ante cristalazos, pide gobierno de León a Oxos que paguen sus propios guardias. Madre es asesinada por rival de pandillas de su hijo en la colonia El Guaje, te tendré y te tendremos pues esta terrible historia. Y hoy en cabina del Noti Contrapuntero tenemos a el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Contrapunteros, empezamos la semana, muchísimas gracias por acompañarnos al Noti Contrapuntero en colaboración con Voz Radio México, Paco Picón, Mona de la Torre, enseguida comenzamos, aguanten tantito. Siempre lo he dicho, la mejor herencia que uno puede dejar a los hijos es la educación. Por eso hemos trabajado como nunca, para que ningún joven se nos quede sin estudiar, en escuelas de calidad y cada vez más cerca de tu casa. Márquez cumple y vamos por más. Márquez cumple, quinto informe de gobierno. Ya pues estamos de regreso y en efecto estamos iniciando, estamos arrancando la segunda semana del Noti Contrapuntero y vamos a entrar de lleno con la info y es que Felipe Calderrón Hinojosa anunció hoy su decisión de donar a la organización de niños con cáncer, aquí nadie se rinde, con sede en la capital mexicana, la pensión vitalicia a la que tienen derecho todos los expresivos de México. He decidido donar la pensión que me corresponde como presidente de México, la organización aquí nadie se rinde para niños con cáncer, dijo Calderón, en una carta dirigida a la presidenta de esa entidad, Laura Vidales. Obviamente, pues fue criticado en redes sociales en más de una ocasión, pues en el sentido de que ahora cómo le va a hacer para mantener a Márgara, ¿no? Ay, qué mala onda, todavía que está haciendo el buen acto y ahí van los haters. Lo que pasa es que suena la nota, el tipo dice que va a dar clases y hacer conferencias y con eso pues va a mantener a la family. Venga, ojalá que así sea. Y bueno, ahora vamos a ver lo que está pasando aquí en León, Picón, ¿qué te parece? Y es que este lunes por fin se puso en operación el eje metropolitano, desde la carretera Silau, San Felipe, hasta la comunidad de Loza de los Padres. El eje metropolitano en su tramo Puerto Interior, Loza de los Padres, cuerpo izquierdo, tuvo una inversión de doscientos cincuenta y cinco puntos cinco millones de pesos. Una la nota, una la nota. ¡Órale! Se construyeron nueve punto cincuenta y tres kilómetros de carretera de doce metros de ancho y se incluyen obras de drenaje, colocación de señalamientos, dos puentes vehiculares y un paso inferior vehicular. Escuchemos al gobernador Miguel Márquez. Esta primera etapa que ustedes ven ahí, sí, este, son doscientos cincuenta y cinco millones de pesos, se hizo, la íbamos a hacer de concreto hidráulico, más que ya estaba licitada la obra, todo, ya fue imposible en términos de ley, hacer el cambio de conceptos. Pero bueno, ahí está. Después dijimos las siguientes etapas, todas concreto hidráulico, para que les quede una obra, sí, donde el mantenimiento sea menor y pensada, como bien lo decía Lalo, a muchos años. Y ya están construyendo estas etapas, la de los padres a Comanjilla, sí, está la de Comanjilla, Puerto Interior, y obviamente esta que está iniciando aquí, ustedes se ven ya, que va a bulevar la luz. El compromiso de la administración estatal, dijo el gobernador Miguel Márquez, es entregar el eje metropolitano antes de concluir el sexenio. Por ello, el año pasado se licitaron cuatro etapas para conectar la carretera Silao San Felipe con la ciudad de León. Sí, es algo que enoja a los leoneses, los encabritas precisamente esa entrada y salida de la ciudad por el volar aeropuerto, es insoportable, está prácticamente colapsado, y esto va a ayudar a desahogar en mucho, pues, esta onda. Estamos muy pendientes sobre los avances de las otras etapas, porque todavía no está conectado al cien, pero por lo menos algo es algo, ¿no, Mónica? Exactamente, Ticón. Oye, el gobierno de León le ha solicitado a los sozos y a las farmacias que inviertan en seguridad, que no sean gachos, ante la ola de cristalazos y robos que han estado sufriendo, pues, los clientes o la banda que acude a comprar cosas a estos lugares. Sin dar jamás respuesta a la pregunta de si han incrementado estos delitos, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique, lógicamente, Ramírez Saldaña, expresó lo siguiente. Yo te puedo decir que se han hecho bastantes detenciones, lógicamente, hemos tenido algunos acercamientos con estas tiendas, estas tiendas también les hemos solicitado un poquito de manera de atención en materia de seguridad interna de ellos, lógicamente, la mayoría de esas parten los estacionamientos, lógicamente, de ellos. Pues ahí tienen, básicamente, el municipio no puede con todo, así que si los otros pueden aportar lo que normalmente nos bajan con el tema del redondeo, pues sería bueno, ¿no? Digo, que pongan un guardia ahí. Lo que pasa es que principalmente las broncas son en los estacionamientos, cuando uno llega luego a comprar chelas, pues ya sales y te das cuenta que está el cristalazón. Los vidrios en el piso dices, ¿qué pasó? ¿qué fue? Pero bueno, sigamos. Y esta información sigue siendo de aquí de León, Buenaventura, Juato, un juez penal determinó sujetar en prisión preventiva durante cuatro meses al policía de 27 años, acusado de disparar contra un detenido la madrugada del viernes en el trayecto de la colonia San Jerónimo y a la delegación norte de la policía. Lo anterior fue confirmado esta mañana por el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Vamos a escuchar qué dijo. Comentarles que el día de ayer se hizo todo, bueno, estos días se ha llevado a cabo el proceso del juicio. Tenemos conocimiento que ahorita hay prisión preventiva para el elemento, son cuatro meses que se va a seguir todo el caso. Pues ahí las palabras del secretario de Seguridad Pública. Hay que decir que es una prisión preventiva de cuatro meses mientras se formulan o se agregan pruebas para determinar si es culpable o es inocente. Este oficial del tema que dábamos a conocer el viernes pasado difícilísimo que este carnal pues sigue sigue grave. No, todavía no dicen que es muerte cerebral. Hoy nos aclaran que no tiene que no tiene todavía muerte cerebral, que está inconsciente. Pero está inconsciente, está en coma. Pero está está cañón esa situación. No quiere decir que se haya juzgado ya, que se solamente pase cuatro meses, sino que son cuatro meses para llegarse pruebas y y soportar si es culpable. Pero todo este tiempo va a estar encerrado. Sí, claro. Ok, venga. Oye, y en más información aquí, local. Importantísimo, digo grave. Durante la madrugada del domingo pasado, una madre salió a defender a su hijo de 18 años de edad, que era baleado en las piernas por un rival de pandillas, esto en el guaje. Ella identificada como Teresa, de 55 años, recibió un disparo de arma de fuego en el pecho. Teresa murió ahí mismo, afuera de su casa, donde su hijo Juan Carlos de 18 años permanecía tirado en el suelo con varias lesiones en las piernas. Una madre tratando de salvar, de defender a su hijo, y resulta asesinada. Un asunto verdaderamente grave. El tema de las pandillas es algo muy escabroso, la verdad. Está cabrón y ya vale la pena que las autoridades hagan algo al respecto. Si para algo somos buenos los guanajuatenses, es para chambearle duro. Nuestra prioridad ha sido generar más empleos dignos, impulsar inversiones y dar nueva oportunidad a todos los emprendedores. Márquez cumple. Y vamos por más. Márquez cumple, quinto informe de gobierno. Bien, estamos de regreso, este es el Noti Contrapuntero, y por supuesto, tenemos un metido ahora con nosotros. Ustedes se preguntarán quién es el tipo que está justo en medio, que le estamos haciendo sándwich. Él es el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, Diego Sinuero, de Igués Vallejo. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, un gusto saludarte a ti, Paco, aquí, Moni, gracias por estar aquí en mi programa de invitados. Bienvenido al Noti Contrapuntero, Dieguito. Eres el primer, eres el padrino de las entrevistas, porque eres nuestro primer invitado. No te sientes tan a gusto tampoco, porque hicimos algunos, algunos cuestionamientos ahí a los Contrapunteros, que hiciéramos algunas preguntas importantes, algunas son puntillosas, y bueno, pues, espero que las contestes. No esperaba menos de ti, Paco. Paco Aguijón. Paco Aguijón. Muy bien, Mónica, es todo tuyo en este ensamble. Yo voy a empezar con lo light, con lo buena onda, porque ya sabes que en este equipo pan y miel, pues yo la miel, ¿Verdad? Y es que, Diego, platícale a los contrapunteros, a los chavos sobre todo, por eso traté de explicarlo de la manera más relajada, menos rebuscada posible, ¿Qué pedo que es el programa Impulso Social? ¿Cómo vamos? Como dice Picón, ¿Se está gastando el dinero en vano? ¿O vamos bien? ¿O qué? Mira, te platico rápidamente, cuando llegué de secretario, que me invitó el gobernador Márquez, los programas, había muchos programas de desarrollo social, y todos traían una idea de, yo quiero ayudar a la gente pobre, ¿Cómo le hago? No solo mi secretaría, el DIF, desarrollo económico, todos traen programas sociales, ¿No? Ok. Yo quiero ayudar a toda la banda, pero ¿Cómo le hago? Revisamos los programas y cada quien andaba como Juan por su casa, ¿No? Andaban más bien todos tirando para el cerro, cada quien traía un programa diferente. Como un escopetazo al aire, un tiro certero. Sí, haz de cuenta, un tiro de escopeta, ¿No? Salían por allá los programas. Y resulta que nos dimos cuenta que uno de los mayores problemas que teníamos es la dispersión precisamente de los recursos. Que necesitábamos concentrarnos entre todos, para atender a la, el tema de pobreza, porque el tema de pobreza es integral. Ok. Te pongo un ejemplo, una persona que viva en una calle sin pavimento, no porque le pavimente su calle, ya la sacaste de pobreza o le cambiaste la vida. Es un elemento importante. Entonces necesitábamos de todos los programas que tengan su calle pavimentada, pero también una beca, que tengan un empleo. Coneval nos decía, somos en Guanajuato 317 mil pobres extremos. Ajá. Y dos millones trescientos mil pobres moderados. De cinco millones setecientos mil, en este momento la encuesta nacional de Coneval. ¿En qué año están hablando eso? Lo revelaron en el dos mil quince, pero es datos de dos mil catorce, porque la encuesta la hacen cada dos años. Sí. En teoría, el este año dos mil diecisiete tiene que salir la encuesta dos mil dieciséis. Digo en teoría porque. Ahí vamos a saber si tu trabajo es efectivo. Ahí me van a encuerar. Ok, pero ahora, a ver, nosotros ya invertimos una en la nota y digo, digo, nosotros. Dijimos nosotros porque somos todos todos guanapartenses. Estamos invirtiendo en la nota en este programa de impulso social. ¿Cuántos son? ¿Cuánto malo es? Son dos, a ver, explico. ¿Por qué pedimos deuda? Es un dinero extraordinario. Hay un estudio que tenemos que nos hizo alguien del CIDE. Además nos endeudamos por tu programa. Sí, claro. Hay, y eso es muy importante decirlo porque. Ah. Hay un estudio del CIDE que dice que el catorce punto nueve por ciento de la población tenía al menos una carencia en servicios básicos de la vivienda. Ya se. Electricidad que es el menos porque ya el noventa y nueve por ciento de las buenas fuertesas tienen electricidad. Agua potable, drenaje, este, algún tipo de pavimentación. El catorce punto nueve. Según este estudio, al ritmo que se estaba invirtiendo antes, pasarían setenta años para poder abatir ese rezago. Próximamente, qué jodido decirle tú a la gente, tienes que esperar setenta años, qué mal te vería esto diciéndole a una persona que no tiene esos recursos, esas infraestructuras y le tienes que esperar setenta años. Sí, no, pues sí. Entonces, hacía importante y necesario un recurso extraordinario. Si tenemos que meterle más lana. Y esto es como si el día de mañana Paco Picón se casa y dice, necesito una casa. Y al ritmo, si yo ahorro, van a pasar sesenta, cincuenta años para poder comprar mi casa contado. Pero si pido un préstamo, me la entregan ya y la voy pagando, pero ya tengo el beneficio. Es igualito. Sí, claro. Dos mil quinientos millones de deuda que se puede usar solo para las siguientes cosas que voy a decir. Infraestructura pública, agua, luz, drenaje, banquetas, guarniciones y parques. Campañas políticas también o no? No se pueden usar ni en campañas políticas, ni en más personal, ni en coches, ni en vehículos, nada. Ese es el otro punto que quería abordar. De entrada, este, vamos a revisar el asunto de las cifras, porque de esos trescientos diecisiete mil carnales, con estos dos mil cientos millones de pesos, tiene que, tiene que salir una muy buena cantidad. Si no es que debemos exigirte que todos. A ver, no, 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 son trescientos diecisiete mil pobres extremos, más dos millones trescientos mil pobres moderados. Con moderados. O sea, estás hablando que son dos millones, un poquito más de dos millones seiscientos mil pobres en el estado. O sea, ese es el compromiso. No, 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 a ver, explico lo siguiente. Estoy hablando de una carencia, con el mal mide seis carencias, seis carencias, yo te hablé nada más de una carencia. De esas, ¿cuáles son las seis carencias? Educativa, alimentaria, de salud, de seguridad social, de vivienda y de infraestructura básica. Yo solo traigo infraestructura básica. Entonces, aunque quites una carencia, no sacas a la gente de pobreza. Coneval dice, pobreza extrema, que tenga tres o más carencias y gane menos de la línea de bienestar mínima. ¿Qué es la línea de bienestar mínima? Y aquí, perdón, pero no hay otra forma de decirlo, es una fórmula econométrica que mide el ingreso. En palabras llanas, es cuánto ganas y para cuánto te alcanza. Y a la banda, lo que le gustaría preguntar, entonces, ¿para qué nos alcanzan los dos mil quinientos millones de pesos? ¿Para que nos elimines una carencia? No. Es muy peligroso jugar con las cifras, Paco, te voy a decir, y es muy maquiavélico. Ah, te parece irresponsable mi comentario, entonces. No, tú puedes decir lo que quieras, hay libertad de expresión. Sacar a la gente de la pobreza no se resuelve con una varita mágica ni con el programa impulso. Son, es una serie de elementos, es un vehículo que te permite que si lo aplicas durante mucho tiempo, las siguientes generaciones verán los resultados, y estamos hablando un máximo de diez años, un mínimo de dos años para empezar a ver resultados. Bueno, vamos a cortarle un poco el choro al secretario, para que haya bastantito. Vámonos directo, hay preocupación por el hecho de que se utilice el varote que tienes en tus manos para campañas políticas. Hay quienes dicen y que te están postulando para el próximo gobernador del estado de Guanajuato o candidato por parte del Partido de Acción Nacional. Tenemos por qué preocuparnos porque utilices esta, porque si estaría este cañón que estés echando mano del varo, pues que es completamente para la, para personas con una vulnerabilidad, y pues no estaría la neta chido que te estés aprovechando ese tipo de cargos. Yo te lo digo de neta porque si hay una preocupación y ha llegado los oídos de la banda, ¿no? Mira, primero, es muy importante señalar, yo nunca he señalado que quiero ser nada, o sea, no estoy aspirando a nada, y lo digo aquí con toda claridad, en lo corto y lo privado. Estuve en un proceso interno para ser consejero de mi partido, y ya soy consejero de mi partido, pero no estoy aspirando a nada. Agradezco a las personas que me mencionan como un posible aspirante al candidato o candidato gobernador, como tú lo haces, te lo agradezco que lo consideren, pero yo estoy concentrado cien por ciento en la secretaría. ¿Por qué? Porque es una, un proyecto que me apasiona, que es un proyecto que creo que puede ayudar mucho a los guanajuatenses, y que es más importante que cualquier proyecto personal, y ya sé que eso te suena a choro político. Sí, sí, sí. Pero es neto. Yo. Califica por todo, hay indicadores también para conocer cuando es un choro político. Un choro político. Y ese entra en el calificador. De choro político. Yo desde que he sido regidor, siempre lo que me ha llevado a otro nivel, y todos tenemos derecho a aspirar a una carrera política, una carrera en los medios, una carrera musical, es tu trabajo. Lo que habla por ti es tu trabajo, no la grilla, no estar grillando al de enfrente, que a ese toca muy mal, no. Tú haces tu trabajo, ponte las pilas, y te va a ir bien. En ese sentido, el programa de impulso está blindado. ¿Por qué? Este recurso extraordinario que te digo, está etiquetado solo para eso, para obras públicas, pero, para infraestructura pública. Pero sobre todo, tenemos un observatorio académico, que es algo que te quiero presumir. Hay seis universidades que le están entrando para evaluarnos el programa y vigilarlo. Y no son cualquier universidad, son tres privadas y tres públicas. La Salle Bajío, la Ibero, y el TEC de Monterrey, las tres privadas. La Universidad de Guanajuato, el Politécnico Nacional, y la UNAM. Son seis universidades de mucho reconocimiento que están evaluando nuestro programa social. Estamos ahorita ya por generar indicadores de impacto para medir la política. ¿Tú crees que esas universidades, con el prestigio que tienen, se prestarían a un programa que es netamente electorero, que busca posicionar a una persona? Claro que no. Pero yo en México, y cualquier mexicano. O sea, ¿tú dudas de la UNAM, tú dudas del Poli, de la Universidad de Guanajuato? Yo dudo de cualquier persona. O sea, no, 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 Pico, no evadas la pregunta. Va a ser corrompible. Pico, no evadas la pregunta. La pregunta es muy clara. ¿Tú dudas de la UNAM, del Poli, y de la Universidad de Guanajuato? En el manejo de recursos públicos. Paco, Pico, no estás contestando la pregunta. Escúchame, en el manejo de los recursos públicos, dudo hasta de mi abuelita, Timotea. Eso me suena a choro político. Evade y escurre la pregunta. Pero bueno, yo voy a contestar por él. Son instituciones de cientos de años, que tienen un prestigio precisamente por su autonomía. Y yo hoy agradezco a estos rectores que precisamente pongan sus ojos y vigilen el uso de estos recursos, porque no es recurso mío, es de todos. También mío, porque pago impuestos como todos ustedes. La neta es que nosotros vamos a estar vigilantes también de este asunto. A mí no me convence el tema de los colegios y de las comisiones y ese tipo de aspectos, porque me parece que han dado un poco resultados. Tenemos. La historia nos nos tiene. Tenemos algo para gente un crédula como tú, fíjate. Vamos a echar a andar un sistema donde tengo ya georeferenciados cuatro mil millones de pesos que nos hemos gastado. Fíjate, nomás me autorizaron dos mil quinientos. Cuatro. Cuatro mil millones de pesos georeferenciados en qué calle y a quién se están gastando. No te puedo decir a quién se lo dimos por la ley de protección de datos personales, pero también lo tengo. Entonces, si tú, pues los trescientos treinta y nueve zonas impulso y le das un zoom, digamos, León, Lomas de Medina, te aparecen en este software que vamos a hacer público, todos los puntitos que son un reglete de todas las cosas que se han dado. Becas, cursos, calentadores o pavimentación de calle. Y le das un clic y te dice cuánto costó y de dónde se recuso. Eso se llama transparencia. Y eso es para la gente como tú que dices, yo no creo que la universidad, pues yo mismo me meto a la página y voy a buscar, voy a echar todas mis noches revisando una por una los cuatro mil millones que son más de diez mil obras y acciones. Eso no te lo hace, no déjate ninguna secretaría. En ningún país he visto un programa social que lo tengan a ese nivel. Se lo acabo de presentar al SIDE en México. Estaba de los ojos y otro doctor y les encantó. El tema, el tema aquí es que desconfiamos de la clase política. Este, no basta con que con que vengas y nos presentes este tipo de datos. El tema aquí es involucrarnos y que nosotros seamos herramientas pues para también fiscalizarlos a ustedes. Así que tenemos muy pendientes. De hecho, traemos un programa, déjate digo, que va a estar chido para la banda. A ver. Queremos a ver si lo logramos llevar más allá. Te imaginas tú un software que donde tú puedas decir, subir la foto tú, con tu iPhone, con tu tablet, lo que quieras, de si es cierto que está la obra o no. Imagínate que tú puedas acceder y decir, no es cierto, aquí dice que hay un parque y vean el vacío al que hay. O sea, una aplicación para que tú vayas a la idea. Tú vas subiendo. Estamos viendo la posibilidad, estaría padrísimo, no sabemos si lo podemos lograr y la verdad el tema es técnico, no es fácil, pero imagínate que tú, yo suba en ese plano todo lo que estamos haciendo y la banda me desmienta. Yo creo que varios programadores se lanzarían al proyecto con tal de tener como comprobar. Pero primero tendrías que dotar de buenos celulares y tabletas a gente. Hoy en día. Con alta vulnerabilidad. Ni Saúl tiene una tablet. Me aprovecho para el anuncio comercial. Guanajuato es el primer estado en el país donde para este año, al finalizar este año, al finalizar este año, porque luego me dicen, no, yo no tengo. Al finalizar este año, todas las prepas y universidades públicas del estado de Guanajuato, los chavos van a tener una tableta totalmente gratis de gobierno del estado. En todo el estado de Guanajuato. En todo el estado de Guanajuato. Repito, al finalizar este año, preparatorias y universidades públicas, todos los alumnos tendrán una tableta y tendrán la posibilidad de hacer esto que tú dices que no tienen. Bueno, pues ahí tienen. Son bastantes compromisos por parte del H. Secretario de Desarrollo Social y Humanos. Esperemos que no se hace nada más choro, por eso te vamos a invitar a que regreses. Lo gustes. Ya con datos y entonces ya nos aumentamos otra plática. Ya con datos. A ver, Moni. Te la pasaste soltando datos, pero que querés datos más concretos. Sí, algo concreto. O sea, por ejemplo, yo sé que es muy difícil el tema de la pobreza medirlo sobre todo. Es muy complicado. El hecho de que una persona salga del quizá de algún indicador no puede significar todo que haya una victoria en concreto contra la pobreza. Pero bueno, son algunos aspectos que pueden medirse. Se nos ha terminado el tiempo, señor Secretario de Desarrollo Social y Humano. Sí. Nada más aquí como cierre y como datos, Coneval, que es la institución que nos mide a todos los estados a nivel nacional, dice que en cuatro años Guanajuato ha sacado 150 mil personas de la pobreza extrema. En dos, la primera medición, dos años fueron 75 mil, en este año 74 mil, van 150 mil personas, números cerrados, que han salido de la pobreza extrema. Eso te habla de una constante. No quiere decir que estamos menos satisfechos. Hay mucho por hacer. Hay que pisar el acelerador para que no exista ni una persona en la pobreza extrema. Tenemos que ir al ideal, pero cifras hay, números hay, estamos siendo la talacha. ¿Qué necesitamos? Que la banda se involucre, que vigilen, no nomás a mí, a todos los funcionarios, a todos los funcionarios que se los vigilen y que de verdad, esto que hablabas de las operaciones políticas, yo siempre he dicho que las operaciones políticas sean por el buen trabajo realizado, no por la grilla. Como las tuyas, pues. No, no, como las tuyas también puede ser. Y hay independientes, no, ya hay candidaturas independientes. Paco Picón puede ser candidato independiente. Renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la ANST como independiente. Pero si no quiero. Es más, hablando de una, bueno, no, eso ya. Si no quiero. ¿Verdad? No, si no, dilo, dilo. Este fue. Sí, ya. Dilo, dilo, dilo. Que no se va a lanzar, escuchen, no se va a lanzar. No he dicho. Como candidato. Escuchen. Al gobierno del Estado de Guanajuato. Vean cómo, 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 cómo revuelve todo Paco. Dije, nunca he dicho que quiero ser candidato a gobernador. Al día de hoy no he dicho, porque una sencilla razón, porque no hay una convocatoria en mi partido que así lo señale. El día que mi partido lance una convocatoria para candidatos, a todo, a gobernador, yo tomaré una decisión y les avisaré si me inscribo o no. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi cochiloco, así que. Bueno, eso fue el Nota Contrapuntero con Diego Sinueva Rodríguez Vallejo, que tiene todavía muchas cosas que explicar más adelante. Muchas gracias. Despídete, secretario. Gracias, saludos a todos y picón para qué? ¿Sanguich Mónica? Presidente de la República.